El diputado local por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Freddy Delfina Bendaño, puntualizó que por mayoría en la Jucopo se acordó que el PT presida la mesa. Dijo que el PRI la quería presidir, pero está claro que este partido ya no le alcanza. Dejó claro que la ciudadanía está cansada de lo mismo y la coalición de Morena, PT y PES respeta la decisión popular. Pues primeramente agradecer a todos los medios de comunicación, TV Bus, un medio importante en la cuenca del Papaloapan, agradecerles por su presencia, al público también que ha estado pendiente, muchas gracias. Y pues tú sabes que a veces hay marrullerías, los compañeros que debíamos ser 32, solamente hubieron 28, no sabemos si allá arriba en la misa directiva los que contaron el voto lo contaron mal. Vamos a checar ese dato porque somos 32. Los acuerdos, porque como mayoría en la Jucopo nosotros acordamos que el PT vaya en la vicepresidencia, el PRI la quería presidir y bueno pues hay que afrontar los temas políticos, no hay que dejarlos a la deriva, hay que enfrentarlos y bueno pues en este tema de ellos comenta que van a proceder legalmente, no hay problema, nosotros estamos preparados. En reuniones posteriores se determinará la postura que se tome con respecto al gobierno estatal, finalizó el diputado. Con información de Mario Romero, reportó Claudia Ortega.